Bueno señores, vamos a hablar de lo que se viene también este fin de semana. Exactamente, mañana vuelven sábados de Tertulia y estamos con Juan Pablo Balbuena que va a presentar todo el elenco, digamos así. Ahí está. Sí, muy presente. Muy buenas tardes. Así es, como bien lo dijiste, mañana, sábado 31 de agosto, ciclo 2019, lanzamos los tradicionales sábados de Tertulia, un espacio de encuentro y recreación en este ámbito interinstitucional que conformamos conjuntamente ANSES, PAMI y la UNICEL y el auspicio en este año del Banco Industrial y de AMEMT que implica, bueno, muchos sorteos, muchas sorpresas, la verdad que es una inversión muy grande este año. Qué bueno. Y todo destinado obviamente a nuestros queridos adultos mayores, la pasen muy bien. Qué bueno, nos alegramos mucho. Doctor Díaz Cisneros, qué gusto tenerlo por acá. ¿Va a bailar? Gracias, siempre baila. Él baila, baila y canta. Siempre baila, siempre baila. Sí, sí, sí. Así que estamos, la verdad que muy contentos de que se pueda reeditar la Tertulia este año y para nosotros todo lo que es socio recreativo nos da mucho placer porque sabemos que nuestros jubilados y pensionados lo disfrutan mucho y además la verdad que por parte de la organización que tienen acá, además con un presentador como es Juan Pablo que realmente yo estaría preocupado porque ustedes, él es una competencia muy importante. Así que, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos y vamos a estar ahí y vamos a bailar. Bien. Mariana Ballestero, bueno, bienvenida, contando. Gracias. Bueno, el banco una vez más apoyando acá este proyecto que es tan lindo de las Tertulias, los jubilados esperan mucho, así que por tercer año consecutivo apoyando este gran trabajo que hacen los chicos porque hay un detrás de escena muy importante, muy laborioso, hay que verlo a Juan Pablo y a todo el equipo el sábado a la mañana colgadito poniendo telones y demás, que un montón de cosas para que sea algo lindo, que la gente se sienta a gusto y la verdad que es un placer que el banco decida acompañar porque es muy importante, lo piden, lo piden. Muy bien. Bueno, ¿qué va a haber, digamos, con qué se van a encontrar mañana los jubilados que vayan? Mira, mañana vamos a tener tres horas intensas a partir de las 17 horas, tenemos bandas musicales en vivo, tenemos la clave tropical, tenemos el cierre con los tapitas, tenemos un grupo de folclore, tenemos competencia por temas musicales con muy buenas premiaciones, tenemos la invitación de la Federación de Jubilados Bonaerenses Centro Sur 2 que involucra a todos los centros de jubilados de Tandil y de la zona que van a estar presentes, espacios de referencia en tercera edad, el consejo del adulto de la UNICEN, en fin, va a ser un momento donde vamos a tener muchísima alegría, se salta, se divierte, se juega, se hacen pogos, Yusha no falta. En realidad es un momento donde nuestros adultos mayores la pasan muy bien, transpiran, agradecen, lloran, quieren una próxima. Y yo digo, en la ciudad de Tandil se trabaja muy bien en tercera edad. Digamos, desde el municipio, desde los espacios de referencia en tercera edad, desde los organismos como ANSES y PAMI, todos brindan espacios donde nuestros adultos mayores se sienten muy bien. Y eso hay que destacarlo. Qué bueno. Sí, sí, claro que hay que destacarlo. Bueno, recordemos entonces dónde es la cita, qué horario, no sé qué mejor. Así es, mañana, sábado 31, a partir de las 17 horas, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, aquí en Irigoyen 662, y como nosotros decimos, a todos los queridos adultos mayores, volvimos a las pistas para pasarla muy pero muy bien. Qué grande. Bueno, gracias a los tres por haberse molestado hasta acá. Mañana a las 17 se va a llenar, ahí como siempre ocurre, el Centro Cultural. Sin dudas, para pasarlo bien, divertirse con entrada libre y gratuita.